... Tres bombas explotaron en Palma de Mallorca de acuerdo a lo confirmado por fuentes de la lucha antiterrorista española. ETA ha vuelto a atentar 10 días después de asesinar a dos guardias civiles el pasado 30 de julio. Una llamada anónima en nombre de esta banda terrorista alertó de la colocación de estas bombas. Bueno, estábamos aquí vinando por la ventana y vimos que de repente entró la policía, entraron, desalojaron todo esto... ...y luego parece que se oía una explosión seca, como si hubiera sido una explosión controlada... ...porque la verdad, aparte tampoco se vio humo ni se ha visto aparentemente ningún destrozo. O sea, parece ser que era controlada la de aquí delante. Dos artefactos explosionaron dentro de restaurantes. Una tercera bomba colocada por la banda explotó de forma controlada en un hotel de la ciudad... ...donde agentes de seguridad habían desalojado previamente el hotel. En la calle no se ha oído, ni en la puerta. Solo en el bar se ha oído. Esto ocurre luego de que el grupo terrorista reconociera la autoría de todos los atentados del verano en España. Los daños materiales han sido estimados como escasos y no ha habido heridos. En la puerta de la onda. ¡Gracias!